Breves delegacionales Ayer por la tarde se registró un derrumbe en una excavación profunda en la delegación Cuauhtémoc, donde una persona falleció y cinco más resultaron lesionadas debido a la caída del brazo de una retroexcavadora. Los trabajos en la obra fueron suspendidos para la revisión de su documentación y quedó bajo resguardo de la Procuraduría General de Justicia Capitalina y del Instituto de Verificación Administrativa Local, y será en los próximos días cuando se deslinden responsabilidades. Ante la falta de respuesta de las autoridades correspondientes vecinos de las colonias Ansures, Rincón del Bosque y Polanco en la delegación Miguel Hidalgo, clausuraron simbólicamente una obra en Mariano Escobedo número 595. Aseguraron que desde agosto del año pasado han mantenido contacto con la delegación Miguel Hidalgo y el gobierno de la Ciudad de México. Sin embargo, no les han enseñado los estudios de impacto ambiental, urbano y de movilidad de la edificación. Esta semana iniciaron las jornadas de trabajo que realizan personas sentenciadas en libertad conjuntamente con vecinos de la delegación Iztapalapa para mejoras urbanas. Una cuadrilla integrada por 15 hombres y 5 mujeres que realizan trabajo en favor de la comunidad, se encargaron de labores de limpieza y pintura a fachadas de casas, podas de árboles, arreglo y pintura de jardineras en áreas verdes, así como rehabilitación de banquetas en colaboración con vecinos de la colonia Retoño de la delegación Iztapalapa, ubicada al oriente de la capital. Informo para El Punto Crítico, Diego Rivero.